Peligrosa broma ocasionada por jóvenes que querían grabar un video para subirlo a un visitado portal de internet, causó fuerte movilización policiaca dentro del estacionamiento de un cine en esta capital. Sin importar las repercusiones de sus actos, tres muchachos lanzaron un petardo dentro de un subterráneo para luego darse a la fuga sin rumbo fijo. Nosotros entramos a las 5 de la tarde del turno, pero faltaban como unos 10, 15 minutos. Cuando escuchamos el estallido, creímos que fue una llanta reventada. Entonces todos nos abocamos a ver qué era lo que pasaba, pero en eso ya no se vio nada, nomás se veía que salía humo. Por fortuna nadie resultó lesionado y los carros que se encontraban estacionados no sufrieron ningún daño en sus carrocerías. Lo anterior sucedió a las 17 horas de este sábado en el Boulevard Colosio Solidaridad. Según la información brindada por uno de los guardias de seguridad, que se disponía a entrar a su turno en ese momento, mencionó que una joven que se encontraba en el lugar de los hechos salió a pedir ayuda. Una muchacha que iba saliendo yo creo que del restaurante, nos comentó que vio que entró un vehículo modelo reciente, un carro blanco, que se estacionó más adentro y se bajaron tres muchachos y por ahí que sacaron un teléfono celular y tomaron video del estacionamiento. Se volvieron a subir al vehículo y al salir aventaron los petardos. Cámara Sebastián Gagiola y Ramón Ballesteros, Arturo Molina, Noticias Telemax. Telemax.